¡No se me mueve nadie! ¿Qué dijeron, ah? Ya se puede ir despidiendo del mundo, señor Pablo Escobar. Lo logró, capitán. Felicitaciones. Que Dios lo bendiga, capitán. Eso es para que se escriban los libros de historia que hoy empezó a morirse Pablo Escobar Gaviria. Fidelio, mi Dios es muy grande. ¡Tenemos a Escobar, señores! Señor, lo tenemos, no le quepa la menor duda. Ojalá que mi coronel ahora sí me crea que eso funciona, capitán. Sí, déjeme eso a mí. Yo me encargo. Vete con las propiedades. Mañana mismo están en las antenas. Ustedes dos no me pusieron de acuerdo. Hombre, ¿cómo se le ocurre? ¿Qué pasa? Va a seguir desconfiando. Pero, hombre, felicitaciones. ¡Ya lo tenemos! Muy bien, muchachos. Muy bien. Que nos hagan las armas. ¿Nos vamos? Aunque viva la policía. Muy bien. Listo. Vamos, vamos. Vamos, 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 muchachos. Muy bien. Juego, calor y amor Es lo que quiero yo de ti Amor Pues, sentate, guión. ¿Qué haría, patrón? Voy a decirte una cosa, Gerardo. Vicente Castaño No se vuelve a enamorar. Y mucho menos de una bandida mío. No todas son iguales, don Vicente. No todas son iguales, hombre. Hay peores, Gerardo. Peores perras que tienen hasta tres o cuatro novios. Catija, Catija, mía. ¿Oíste eso? ¿Es que vos conocías a Catalina o qué? ¿Cómo que si la conocía, no? Es que ella era mi novia, huevón. ¿Qué? ¡Catalina! 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 ¿Por qué me dejo solo? ¡Catalina! ¡Vamos a casarnos! ¡Catalina! Esta vieja es una perra. Yo soy el novio de ella. ¡Yo! ¡Yo! Estoy seguro que Catalina tenía ese mocito, pero de pura fachada. Sí. Sí, lo tenía de fachada. Estoy seguro para poderse ver conmigo. Para decirle a la mamá que se iba a ver con ese muchachito. Para poderse ver conmigo. ¡Catalina! Mi Catalina no puede ser tan perra, ¿o? No, señor. Bebiendo, hombre. ¿Qué pasó? ¿Cómo va? Si es que llegaron mis hermanos. ¿Cómo creen ustedes dos que yo me siento en estos momentos? Vení, Vicente. Déjame solo. Dice que te ibas a meter en la guerra de lleno, ¿no? Mañana le vamos a dar de baja tizón. No va a descansar, hombre. A ver, fiel. ¿Vos crees que yo tengo cabeza para pensar en tizón? Cuando me acabo de enterar que mi Catalina, la niña que iba a ser mi mujer, estaba llena de mozos. ¿Puedes entenderme, Fidel? Y yo... pensando que yo era el único hombre. ¿Ah, Carlitos? No sé qué decirle, Vicente. Que Catalina es una bandida. Es lo único que puedes decirme. Yo te digo una cosa, Vicente. Vicente, aquí los únicos bandidos somos nosotros. Esos no son penas. Vamos a dormir. Allá es un día largo. Sí, sí, sí. Vamos a ir al inventario. Hay que mandarlo con gente. Venga, otro traguito. Arriba, arriba. Otro traguito mismo. No, no, no. Ya se acabó. ¿Qué madrugas? No, no, otro. El último. Uno y ya. No, no. Pero, ¿cuál es la canción? Órala, señor, hombre. Mire, una cosa sí les voy a decir que es una decisión que acabo de tomar mismo. A Catalina, que la velen los mozos que tuvo porque lo que es conmigo... No, ya murió por usted. Tranquila. Ya la enterró, fuera. No, no. Este señor Tizón es el culpable de 500 muertes, de 15 carros bombadas. Por eso es prioritario neutralizarlo, matar a este bandolero. Maneja 360 sicarios en Medellín. Eso es cierto. Bueno, eso es un récord impresionante. Por eso el mismo presidente nos ha pedido que no fallemos. Necesitamos llevarle al país buenas noticias. Pues yo pienso que podemos preguntarle al cartel de Cali que nos ayude. Ese es un golpe que vamos a dar con la policía. De ustedes necesitamos inteligencia y compra de información. Eh, pero más información. No es que ya lo tenían, pues, ubicado. Bueno, recibimos una llamada anónima y estamos investigando. Por ahora sabemos que Tizón va a la casa que nos informaron. Ahora estamos averiguando si va todos los días o esporádicamente. Sí, buena. La orden. Gracias, señor. Buenos días. Buenos días. Somos de la iglesia Cristo vive hoy. Hoy le traemos un mensaje de salvación para usted por medio de esta palabra. Muchísimas gracias. Lo que pasa es que nosotros aquí somos católicos. Muy amables. Señor, para hoy tenemos el versículo 4, capítulo 8, señor. Muchas gracias. Le está cerrando las puertas a Dios, señor. Dios la bendiga, señora. Un segundo de tiempo. Un segundo de tiempo. ¿Servación para quién? Efectivo, bisagento. El tipo es experta. Está armado. La cuestión es muy sencilla. Yo me quiero entregar parra. Yo ya estoy mamado de esta escondedera y más encima con mi familia Cuestas. Así que si el gobierno central me garantiza a mí mi seguridad y la de mi familia, pues listo, yo me entrego. Don Pablo, si quiere, arranco ya con los acercamientos. Pero acuérdese, la vez pasada se hizo lo mismo y vea cómo acabó. Sí, pero es que esta vez sí puede funcionar. Yo ya le envié un mensaje al gobierno con una periodista. El problema es que ya no me creen. Por eso necesito que usted lo haga público. ¿Y entonces qué papel jugamos nosotros ahí, hermano? No, espérate. Es que para que me crean, yo necesito que algunos de ustedes se entreguen y de paso verifiquen si las condiciones que me están ofreciendo en esa famosa cárcel pues son las idóneas o no. Pues señor, si quiere, me entrego yo. Bueno, primero yo o cualquiera de los muchachos, como usted decida. Pues ahí verán, yo escucho voluntarios. Pues entonces yo también me entrego Pablo. Es que yo también estoy cansado de estarle corriendo al gobierno mío. Ahí están Espinaco y el Panda. ¿Quién más? Pues entonces yo me entrego, patrón, yo también. No, ahí tiene con qué la herramienta, abogado. Espinaco, mi hermanito. Y Totico se entregan. Ahí tiene usted para convencerlos de que estamos hablando en serio. Es un buen punto, don Pablo. Es un buen punto. Al comienzo anunciamos entregas y no van a creer. Pero a medida que se produzcan recuperamos la credibilidad. Y ahí sí podemos negociar con el gobierno para que usted se vuelva a entregar. Muy bien. ¿Y cómo cuántos días tenemos? A ver, hoy es 6 de octubre. El gobierno dio 90 días a partir de la fuga para que se sometieran. Así que tiene que entregarse antes del 21. Después va a ser muy difícil, don Pablo. Pues entonces manos a la obra. Si se dan las condiciones y a mi hermanito, al Espinaco y a Toto les aplican las rebajas por sometimiento, pues yo me entrego. Entonces mañana mismo llamo al fiscal, don Pablo. Entonces yo ya estoy listo, doctor Parra. Bien. Entonces les aviso apenas tenga el lugar de encuentro. Patrón, ¿y nosotros mientras tanto paramos la matada de los policías o qué? No, ni de riesgos. Si algo nos ha servido es negociar en medio de la guerra. Hay que sostener esa presión. Listo, patrón. Eso le iba a decir, patrón, porque esos tres carros bombas que usted había encargado, pues ya está listo, no se puede perder. No, pues es que nada cambia. Se entregan ellos tres para verificar que las condiciones estén bien. Y listo. Pero la guerra hay que continuarla. La cosa, Pablo, es que en este momento estamos como escasos de billete. ¿Y usted sabe que la guerra se hace ida es con eso? Entonces ahí lo que hay que hacer, Canoso, es apretar a la gente de la oficina. Dígales a todos que tienen que colaborar y el que no quiera colaborar, pues se le da de baja y que de una vez le sirva de escarmiento a los demás. Sí, buenos días. Buenos días, fiscal. Vea, lo esperamos en 30 minutos en la autopista sur frente al centro internacional. Tres de los prófugos de la catedral se van a volver a entregar a la justicia. ¿De quién hablo? Le habla el abogado. Representante del señor Pablo Escobar. ¿Cómo sé que me está diciendo la verdad? Allá se va a dar cuenta que no le miento cuando le entregue a esos tres hombres que le menciono. ¿Quiénes son? Allá los habrá, doctor. Allá los habrá. Acuérdese, autopista sur frente al centro internacional. Ah, y no se preocupe que a 50 metros hay un comando móvil de la policía, así que no hay que temer. Eso sí le pido, por favor, no se aparezca con el bloque de búsqueda. No queremos que las fuerzas del Estado digan que esto es una captura, no, no, no. Esto es una entrega voluntaria, señor. Allá nos vemos, fiscal. No, sí, señor, no se preocupe. Nosotros salimos para allá. Salud, señor. ¿Qué dicen? Que tres de los que se escaparon con Escobar se quieran entregar hoy. ¿En serio? Sí, pero tenemos que acompañar al fiscal porque no sabemos si Pablo Escobar lo que está haciendo es una trampa. No, olvídate, Carlos, mandamos al moneda Rodrigo, hermano. Escobar nos pone... nos está esperando con una bomba, hermano. No la vamos a conocer. Tenemos que ir, tenemos que mirar, así sea de lejos. y nos acompañar. Deberíamos ir. También ellos los acompañan. No quiero perdón No quiero venganza No hay dos indignación No está la historia de los hermanos Solo queda el daño Y si no hay verdad No está la historia de los hermanos Solo queda el daño Hoy una noticia Ha partido mi vida en dos He visto un asesino Hablándonos de amor A los padres de la patria Entrando a una prisión Y a una madre destrozada Pidiendo reconciliación La guerra y la violencia Nos quitan la decencia Se llevan la inocencia Deja en desolación Deja en desolación y miseria ¿Cuál es el que te hago? Le dejamos a nuestros hijos Matarnos por la tierra O una vida de principios Yo no quiero tener armas No quiero excusas para usarlas Palabra, razón y corazón Son mi única defensa Una posible solución Todos somos hermanos Todos somos hermanos Todos somos dolor Vea Le habla el abogado Parra Representante del señor Pablo Escobar Si usted quiere una primicia Bien buena Vaya a la autopista sur Frente al centro internacional En media hora Por favor Lleva un camarón Cuídate mucho Vos sabes que tenemos Muchos enemigos En especial los Pepes Así que cuídate por favor El abogado va a pedir Celdas aisladas para nosotros Tranquilo Pablo A mí no me va a pasar nada Mi amigo Como si me quitaran un brazo Te quiero mucho Y te agradezco la lealtad conmigo Gracias patrón Tú sabes que tú salto Desde donde está nadie Cada día lo quiero más Cuídalos mucho Totico Yo veré Ya están cuidados patrón Amigos órdenes Son la ley Bueno Vayan pues No temo un sitio Están afuera papá Mucho ojo agrio Cualquier movimiento extraño Que veas Y te abrís de ahí Va pa esa patrón Va pa esa Dale pues Yo no veo movimiento Cinco minutos Empieza esto Tenemos que tener mucho cuidado Con la gente de Escobar Bueno para eso estamos aquí Si al fiscal le van a hacer algo Nosotros lo defendemos Toblercero Le dame un favor Va a la esquina Y mira a ver qué está pasando Mucho cuidado Buen día Ese es Fido El abogado de Escobar La vuelta es en serio Señores A ver señores A mí me parece Que este abogaducho De pronto nos está traqueteando Pero trabaja con esa bestia Yo propongo que los Pepes Lo visiten Pues qué decide Carlos tiene toda la razón Hagámosle pues No hay problema Paciéncele uno Paciencia Doctor que bueno verlo Doctor Parra buenos días Muy cumplido Usted también es muy puntual señor Y ¿Dónde están los que se van a entregar? Ya en un momento doctor Justamente vea Estábamos esperando a la prensa Para que registren todo Recuerde que esto Es una entrega voluntaria No una captura Qué pena ¿Me perdí de algo? No señorita No se perdió de nada Necesitamos que registren todo Por favor El E1 ya pueden venir Si Parra trajo periodista Porque se va a entregar carlos ¿Y no será que el que se va a entregar Es Escobar? Si así le damos deuda Con una cama Un momentico Llamé a todo el mundo ¿Esta oportunidad? Yo si le quiero dar a Escobar Permítame un momento con ellos Usted sabe que aquí hay un riesgo latente Muy grande Doctor en un momentico Ya se los trae Ya lo que sí ¿Ese es Escobar? No, ahí está Espinaco Toto Y es el tercero Yo no sé quién es No te preocupes Que la prensa está aquí Únicamente para demostrar Que esto es una entrega voluntaria ¿Ves? No te preocupes Espinaco, una pregunta ¿Por qué se entregan? Mira, nuestra intención Nunca fue escaparnos de la catedral Simplemente que los enemigos Se nos estaban metiendo Pero de que se parece Se parece a Fidelio Mira Se tapó la cara Pero aquí le estamos dando el pecho a la ley ¿Cuánto le hará a Escobar? Mira, señorita Es por ahora Solo esa pregunta ¿Qué trascendió bien a Escobar? Disculpe, señorita No más preguntas De las camionetas No quiero que nada les pase Vamos ¿Cuánto vienen las entregas? ¿A las camionetas? No definámonos ¿Le damos o no le damos? Bueno, espérate, Carlos Pablo va para la cárcel Allá vamos a tener mil oportunidades De cascarle, hombre Tenemos gente adentro Bueno, si es necesario Le metemos más Pero miren esta oportunidad, hombre Bien, esta es toda la información Que tenemos desde el punto de entrega Si van a ustedes Con más información Los tres lugartenientes De Pablo Escobar Que se entregaron Son Alias El Panda Hermano de Pablo Escobar Alias Toto Y alias Espinaco Simplemente que los enemigos Se nos estaban metiendo Pero aquí le estamos dando el pecho a la ley ¿Cuándo le hará a Escobar? Se cree que este es el preámbulo De la entrega del mayor narcotraficante Y jefe del cartel de Medellín A quien le quedan solo 13 días Para acogerse a los decretos De sometimiento a la justicia Dictados por el gobierno Desde el 22 de julio Día en que Pablo Escobar Me ha tocado darles en la cárcel, pues No, no, no Antes de que entre a la cárcel Pablo Escobar dentro de la cárcel Es intocable Sí, pero vamos a darle De su propia medicina Porque me la cobro Porque me la cobro La que él me hizo ¿Sabes qué, Vicente? A la cárcelita de Uy no va a poder Aterrizar el helicóptero O sea, que queda volando ahí solo Eso está enmallado Chávez, no es toque se espere Seamos claros y sinceros Escobar no se va a entregar Hay que darle desde ya Los mataron en la estrella, patrón Se trata de Cristóbal Martínez Y Javier Ortiz Martínez Eran primos de Piola Uno de los que no se voló de la catedral ¿Y salían de la cárcel de Itagüí? Así es, señor Estuvieron visitando a piora por la tarde Seguramente los siguieron Y cuando estaban llegando a la casa Pues les dieron Eso fueron los pepes No Sigue abogado Muy berraco entregarse así Es que, patrón, así no puede Los pepes tienen gente dentro de la cárcel Por eso mismo Entonces la cuestión es Si me entrego o no me entrego Porque es que los beneficios Del decreto terminan hoy Por eso, patrón Es que la entrega Debió hacerse hace muchos días Por sorpresa, ¿sí me entiende? Hoy todo el mundo sabe Que usted se entrega Porque se vence el plazo Y los castaños Lo deben estar esperando Con carros bombas Por todo el camino, patrón Porque ellos saben Que allá no pueden llegar En helicóptero Sí, tienen razón Es una decisión muy dura, don Pablo Si no se entrega Eso va a ser la guerra total Y así el gobierno Le va a dar con todo El problema de fondo Es que el espinaco Acaba de decir Que si el patrón se entrega Lo quebran en la cárcel Y así no paga Con todo respeto, señor ¿Y si usted pide otra cárcel? No, es que no me la van a dar Ellos la única cárcel De máxima seguridad Que tienen es esa Pero eso está muy expuesto Yo les digo Que me siento más seguro Aquí afuera guerreándola Que allá adentro Esperando el bombazo Con que me van a matar Vea Necesito que me haga Un favor, Buñuelo Quiero que le meta duro A esos carros bombas Ya está hecho, patrón Vea, tisoncito Otra cosa es que Este mes Necesito al menos 500 polochos dados de baja ¿Sí me entiende? Listo, patrón Cuente con eso Muy bien Vea, canoso Necesito que sigan apretando Desde la oficina de Envigado No puede ser que esos chiquinarcos Se nos rebelen así nomás Y peluca Necesito que sigan apretando A los castaños Busquen la gente que necesiten La que sea necesaria Para que los persigan No puede ser que esos Nos queden grandes El problema, patrón Es que esa gente Anda de amores Con los del cartel de Cali Pero eso no es disculpa Nosotros tenemos más calzones ¿O no? Sí Claro que sí, patrón Los vamos a seguir persiguiendo No es que persiguiendo No me sirve peluca Yo los necesito Es muertos Muertos ¿Sí me entiende? Claro que sí, señor En este momento Nosotros ya estamos trabajando En lo de Fidel Sí, necesito noticias De ese traidor Pero prontico Usted se encarga de eso, chupo Pronto las tendrá, patrón Siga, patrón No puede ser Manuel Veo más tarde, patrón Ágale Mi muñeca No hay un beso para mí, pues Ay, mi amor Ni para acá Casi que no llegase Estaba muy preocupada Ay, qué amor Ay, pues tan tarde ¿Cómo no supiste lo de Pablo? Que se iba a entregar Se la arrugó al hombre Ay, mi amor Las cosas de Dios son perfectas Seguro ya van a tener una oportunidad ¿Quién sabe por qué no se quiso entregar? Por miedo eso Ah, bueno Esperemos a ver Ay, mi amor Ya llegó esta caja ¿Y eso? ¿Qué será? ¿Qué? ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a salir de acá Vamos a salir de acá Patrón, patrón Llevala al carro Está bien Vamos, vamos, vamos Sacá las armas y la plata Ágale, ágale ¡Movete! ¡Vaya, patrón! Entonces, mi hijita Ese demonio de Escobar No se entregó No, mamá Le dio miedo Gracias Pero y entonces ¿Ahora qué se viene? Pues nada Tengámonos Porque Pablo Escobar Si no se va a entregar Es porque está dispuesto A hacer muchas cosas Muchas gracias, niña Y ustedes van a seguir En eso que están, mi amor ¿A usted qué le están diciendo, mamá De que nosotros hacemos qué o qué? Nosotros no hacemos nada malo Nosotros lo único que hacemos Es darle información A los servicios de inteligencia Y seguridad de este país Nada más ¿Y eso no es peligroso? Oye, ¿usted por qué no piensa En sus hijitos, ah? A ver, mamá Precisamente es por eso Porque yo pienso en mis hijos Es muy barraco Que en este país Mucha gente conoce a Pablo Escobar Y no hace nada Y yo estoy haciendo esto Por mis hijos Y por los hijos De los demás colombianos, mamá Yo, Fidelio Fidelio Carlos, ¿de qué hablar con vos? Saluda, ¿puedes? Sí, déjame iniciar la mano La bendición Y sentate, te tomas No, no, necesito hablar con vos Deja de salir No, no, no El necesito es urgente de hombre Vení Fidelio, vení Después, papá, pues, desayunito Perdón Pero ¿por qué siempre Se va a decir, Fidelio? Fidelio, esperate Carlos, vení Pero ¿por qué siempre Me dejan aquí Todo servido de Dios mío? No, no, no Que Dios los ampari Les favorezca ¿Qué te vas a hacer muy bien? ¿Qué fue, Fidel? ¿Qué pasó? ¿Qué? Que me mandaron una bomba A la casa, hombre Casi me estalla en la cara ¿Qué? Así como lo oye Pablo nos tiene Carlos Respondámosle ya Hay que pensar Cómo vamos a hacerlo, ¿no? No, no, no Hay que pensar nada, Fidel Traemos unos muchachos De la Urabá Si es necesario Todo un batallón Así son tan berracos De meterse con nosotros No vamos a desbaratar El grupo antisubversivo Que tenemos allá Nos tenemos abandonados Además Eso es lo más importante, ¿no? Sí, eso es lo más importante Mire, vamos a hacer esto Vamos a acabar con Pablo Escobar Y después de acabar Con Pablo Escobar Seguimos con el movimiento Antisubversivo Carlos Para acabar con Pablo, hermano Hay que acabar Con la guardia de él, ¿no? Entonces Muy fácil Matemos a Tizón Matando a Tizón Llegamos donde ese perro Vámonos, pues Vaya Repuestas para la olla Espreso licuadora 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 Estos desgraciados No dejan dormir, no, hombre Mi amor Relájate Venga y lo consiento Para que se duerma Otro ratico, bebé No, no, no No, 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 mi vida, no Ay, ¿qué? El patrón ya salió De donde estaba Y yo lo tengo que ver hoy Tú y tu patrón siempre Parece que ese señor Te importará más que yo ¿Parece? No, mi amor Es Es más importante que vos Es más importante que yo Más importante que mi mamá Más importante que toda la gente De este país No, no puedes El señor Dios Pues sí, Dios El patrón es el patrón Y punto Más bien, ¿sabes qué? Alístate, mi amor Que ya nos vamos Ey, Hortalizo Hortalizo, mi hijo Señor ¿Cómo vamos, pues? Bien, señor Pues sin ninguna novedad Todo, todo normal ¿Pues usted dirá ¿A qué hora arrancamos? No, listo, listo, listo De una Yo me ducho y salimos de una Sí, señor Yo diré, pues Ya nos vemos Sí, señor Bueno, mi amor Ya yo estoy lista Camina que te voy a dejar En un taxi Sí, ya sé Primero está Dios Sobre todas las cosas Ay, bueno No te me pongas así, gordo Pero es que tú sabes Que te extraño mucho, baby Y ese paquetote Espérate, pues A vivir ¿Me regalaste? Camina que ya nos tenemos que ir Te me cuidas mucho, mi amor Que yo te busco esta noche Bueno, listo Entonces, ¿qué, muchachos? Señor, ¿cómo estás? ¿Estamos listos o no? Listo, señor Muy bien ¿Qué pasa, mamá? Pero me promete que te vas a cuidar, ¿verdad? Sí, mi vida No te preocupes ¿Vos sabes cómo es conmigo? Camina, pues Que tenemos esa falta Listo Ya, mi amor Vale Vale, pues Hágale, señor ¿Tú es que, muchachos? Bien, señor Yo veré, pues Preparados, todo ¿Está bien, señor? Ahí estoy Venga, señora Vamos de casa Acérquese Le tenemos la piña bien jugosita Le tenemos la mora Para la... Sí, 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 sí Haga el pobre Y vamos a ese carro de ahí, pues Relájate, hombre Que estoy trabajando honradamente Yo también Te trajero honradamente Entonces mueva esa vaina de ahí ¡Muyágalo, muy bonita! ¡Muyágalo, muy bonita! ¿Ustedes pasó así? Le, la toma ella sola Vela, mico, cierra la puerta ahí Le echa seguro bien, hermano Velo ahí Vela, mico, cierra bien la puerta, hermano Que la otra de la hoja abierta Hermano, es más dormida Van hacia la boca del lobo Repito No va a la presa Pero va una mujer En la parte trasera del carro ¿Esto qué fue? Buenos días ¿Buenos días? Necesitamos pasar No, no, hombre Es imposible, ¿no? Tenemos un problemita con la tubería Son tan gentiles de retroceder Y salir por esa calle Son tan amables Es imposible pasar ¿Qué pasó, mijo? ¿Por qué paramos? No, tranquilo, jefe Es que están los de la pedagogía Arreglando la vida Y la cerraron Ojo, hermano Pilas ahí que no vaya a ser una emboscada No, tranquilo, patrón Dale, mi hijo Voy a hacer carro Eso, eso Hágale, hágale Quiero la toda Quiero la toda Yo le aviso, yo le aviso Tiene espacio, tiene espacio Tranquilo Muchas gracias No, usted, hombre Disculpe la modestia Un poquito más, eso Que pasa, buen día Salgan, salgan, que ahí van Ahí se los mandé Confirme Vio el objetivo ¿Usted cree que una grilla de esas Andaría con siete escoltas? Vamos, muchachos, vamos ¿Qué es lo que pasa, hermano? Nada, patrón Prétenle a la policía Pero tranquilo Una patrulla No, no, no Si son poquitos Dispárenle a esos chandosos Sí, señor Es tan amable ¿Me permiten su documento, señor? Claro que sí, mi capitán ¿Algún problema? No, simplemente a su tina ¿Listo? Son tan amables Se bajan para una esquiza Me abren el baúl Es tan amable Salga, salga, salga Al falo 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 ¡Espásalo, espásalo! ¡Espásalo, espásalo! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! R. Giraldo. Confirmado, señores. Las huellas son las mismas. Acabamos de dar de baja alias Tizón. Muy bien. Uno de los más importantes golpes que hemos dado después de Maecha, ¿oyó? De Maecha. Por supuesto. Por el principio y el final de Escobar, señores. ¡Espásalo, espásalo! ¿Qué pasó, Hachi? Patrón. El muerto se estizó. El presidente lo va a anunciar en un ratico por la televisión. Quiero bombas. Quiero que me pongas tres carros bomba. Dos en Bogotá y uno acá en Medellín. Bueno, señor, ya me pongo en eso. Y quiero que me reúnas a los muchachos que les quiero hablar. ¿Pero dónde, primo? No me importa dónde. En todo caso, no les digas que voy. Vamos a quemar este país. ¡Listos! Si nos van a matar, que nos maten. Pero nos vamos a morir luchando. Tanta sangre es lo que les va a costar. Bueno, señores. Con la muerte de Tizón le dimos a Pablo por donde más le duele. Le matamos a su jefe militar. Así que, por eso, salud. ¡Salud! ¡Salud! Ahora ya no es Tizón, sino cenizas. Angelito y Buñuelo. Quiero que ustedes dos se hagan cargo de lo que estaba haciendo el Tizóncito. Vos me respondés por los policías. Y vos por la moral de los gatilleros. No se les puede bajar. Es que los gatilleros son la base de esta organización. Ya está hecho, patrón. Listos para las que sea. Bien. Tenemos que reorganizarnos porque es que no nos podemos dejar. Será un honor, patrón. Usted sabe que yo le meto hasta la última gota de sangre si es necesario. Yo también, patrón. Usted nos ha dado mucho y nosotros le debemos mucho. Bien. Y si los Castaño crearon un grupo para casarme, nosotros también vamos a crear otro grupo para casarlos a ellos. Imposible, pues, que nos la ganen. Nosotros somos más bandidos y tenemos más plata. Listo, señor. De eso me encargo yo. Bueno. Les das con todo. Con todo. No me importa que te metas con las familias. Guerra es guerra. Listo, señor. Les voy a dar por todo lado, en todo lado, por donde sea, patrón. A cuidarnos, señores, si es en serio. A cuidarnos porque esa fiera está ofendida y está herida. Reconociendo lo mal perdedor que es Escobar. Ya está consiguiendo carrobombas por todo Medellín. No. Ese demonio va a querer meterse con nuestras familias. Y lo que es peor, señores, con nuestras mujeres. Así que, ojo, señores. Porque Escobar ha jugado a la dos capas de cualquier cosa. Con sus actos terroristas mediante el empleo de carros bomba en las principales ciudades, desestabilizó el país y se constituyó en el criminal más buscado del mundo a comienzos de los años 90. Tras juzgarse de la cárcel, el gobierno de Colombia le signó uno... ¡Se puede! ¡La que se quedó, se quedó! ¡Ayúdenle a la niña! ¡Ayúdenle a la niña! ¡Ayúdenle a la niña! ¡Ayúdenle con los cuadros de mi mamá! ¡Ayúdenle! Cuidado con la mamá. ¿Pero por qué tenés que agarrar a mi mamá como si no pudiera caminar sola? Margarita, súbase. Súbase ahí, pues. Vea, esto es más grande. Hernando, súbame todo para allá. Sí, señor. Aquí queda la sala. Y les traje el sofá que a ustedes les gusta, mire. ¿Sí les gusta? Carlos. Ah. ¿Y qué va a pasar con el colegio de los niños? Pues no apareces en meses y llegas a cambiarlo todo. Mire, no se preocupe, que ellos me van a encargar de todo. ¿Y entonces qué? Ustedes lo meten a uno en el problema y más encima se ponen bravos. No, Carlos. Es que ni los niños ni yo somos objetos como para que nos anden trasteando de un lado para otro, así como así. Ellos son tus hijos. Ajá. ¿Quieren ver la piscina? Ven a ver la piscina, que es grandísima. Ay, qué volteadera, amor. Sí, pero hay que preservar la vida, amor, ¿no? Además, yo tengo que cuidar a mi familia. Tengo que cuidar a vos. Yo sé, amor, pero ¿hasta cuándo, ah? Esta incertidumbre nos va a matar. Hasta matar a Pablo Escobar, hasta que se muera. Ah, entonces nunca, porque ese señor es inmortal. No, olvídate. A todo el mundo le llega la hora. Ah. Y a ese rey le vamos a quitar las patas del trono poco a poco. Vamos a ver. ¡Policía Nacional! ¡Alto! Recoló. ¡Recójalo! ¡Súdalo! ¡Recién arriba! Señores, hemos dado de baja alias peluca. Y son dos grandes, ¿no? Dos grandes. Ese tipo era un berraco. Estudió conmigo y con Clay. Era de los más avanzados. Señores, vamos a matarlos a todos. Tregaron Torpedo, Tano, El Manchas. Mataron a Peluca. Cuatro menos de los buenos, buenos, patrón. Tenemos que hacer algo, H. Que pongan más carrosbomba. Que maten a algún político importante, pero tenemos que hacer alguna cosa. Cómo no, patrón, yo me pongo en eso. Ya chupo. Decile que quedo entregarme la cabeza de un castaño. ¡Apretalo! Fuerte de empleados oficiales. Gente que apenas llegaba con sus casitas ambulantes. Peatones. Gente que conversaba en las esquinas de las calles. Un número de víctimas que puede superar las 100. Entre ellos, siete niños. Señores, tenemos ubicado alias Buñuelo y alias Piti. La pregunta es, ¿cuál de los dos es más importante? Porque no les queremos caer al mismo tiempo. Buñuelo, Buñuelo, Buñuelo. Sí, claro, Buñuelo. Entonces vamos por Buñuelo. Ese es el próximo muerto. Resistir esto. Buñuelo, Buñuelo. Para reportar la captura vivo del sujeto alias Buñuelo. Lugarteniente de Pablo Emilio Escobar. 5-4, mi coronel. Operativo positivo, mi coronel. 5-4. ¿Qué pasó? Agarraron al Buñuelo, primo. Nos toca largarnos de acá, pero ya. ¿Y eso por qué? Ya, primo, no me pregunte por qué, pero yo de todos en el que menos confío es en el Buñuelo. Ese muchacho es muy suave. Ese se va a ablandar si le ofrecen algún beneficio y nos vende a todos. Tenemos para dónde irnos. Ah, entonces. Entonces vámonos. Señores, hemos dado de baja a Tizón y a Peluca. Para ponerlos al día, se han entregado Torpedo, Tano, El Manchas, Cato, Toto, Panda, Espinaco. Además, hemos capturado a Ojitos y a Buñuelo. Lo tenemos arrinconado, señores. En estos momentos, señores, tenemos a Pablo Escobar mermado. No, Vicente. A ese señor le queda mucha gente. Si queremos acabar con Escobar, hay que agarrar a los que le manejan las finanzas. Ahí está. La reina, Anillo. Anillo está reemplazando a Tizón, el jefe militar de Pablo. Bueno, a Piti ya lo tenemos ubicado. En cuestión de día lo vamos a sacar del juego. ¿Pero qué? Si esas caras, ¿qué? ¿Seis son menos que doce? ¿Aquí o en la China? Eso depende. Si seis es Pablo Escobar, pues, no hacen falta otros mil, pero ojo. Es a Pablo quien queremos y ni siquiera tenemos el rastro. No olviden que ese monstruo es nuestro objetivo principal. No lo olviden. ¿Y quién está olvidando, señor? No se equivoque que aquí nadie está olvidando nada. Momentico, Fidel. Que aquí los que estamos guerreando somos nosotros. Los que estamos poniendo los muertos somos nosotros. Y aquí los señores sentados en una oficina. Mira, esto es un ajedrez. Y si usted quiere coger a Pablo Escobar, lo que tiene que hacer es matarle a la gente que trabaja para él. Así es. El comandante tiene toda la razón. Bueno, bueno, señores, pero ya no hay necesidad de acalorarnos. Y menos ahora que estamos teniendo éxito en arrinconarlo. El capitán está trabajando duro en identificación de voces para dar con la de Escobar por su sistema de triangulación. Apenas la tengamos. Será cuestión de paciencia para dar con su paradero. Franco. Sí, mi capitán. Pájase para el comando. Y me trae todas las grabaciones que hizo la gente de la DDA. ¿Cómo estás, mi capitán? Pero corriendo, Franco. ¿Qué pasó, Ibarra? ¿Nada? No. Nada, mi capitán. Hay una voz muy parecida. Pero el hombre solamente habla de viejas. Yo no creo que sea Escobar. Este hombre suena muy relajado. Y a Escobar la tiene que estar pasando bien mal. Eso sí es verdad, Ibarra. Ese desgraciado la tiene que estar pasando bien mal. Me morí de acá. ¿Puedo agarrar la nina? No, pero bájala que ella ya camina. ¡A la nina que está chiquita! No te ocurre. No te ocurre. Necesito pedirte algo. ¿Qué pasó, primo? Quiero que consigas para hoy mismo un sitio para Isabel y para los niños. Yo no quiero que ellos sigan soportando esto conmigo. Esto está muy duro, hermano. ¿Eh? ¿Y qué? ¿Un apartamento, una casa, un hotel? Yo sé, lo que sea, lo que vos quieras. En todo caso, vos me respondés por ellos. Yo no confío en nadie más sino en vos para esto, H. Tranquilo, primo. No, es que ellos son familia mía también. Usted no se preocupe que yo le solucione esa cosa. Esta noche paso a recogerlos y no mañana por la mañana. Por favor. Y gracias. Es que eso se está poniendo muy difícil. Yo no quiero que ellos se involucren más. Y si podés empezar a mover contactos para sacarlos del país, mejor. ¿Está jugando? Está jugando, señor. Gracias, primo. Bueno, Carlos, le entregamos esa plata a Serna. Nos volvemos para Medellín. Yo no me quiero quedar acá. Bueno, no se preocupen que Serna se encarga de eso. No hay ningún problema. No, ustedes se van para Medellín. Yo me encargo acá de las tropas. Pero eso sí, cuando le den de baja a ese perro, me avisan para yo llegarle. Vale, pues. Vale, pues. Gracias.